Amigos, tenemos show, tenemos show, qué emoción, dos shows tenemos, Marqueteatro y Querétaro, ¿cómo va a estar la cosa? Cuéntenme. Exactamente, exactamente, primero, yo voy a dejar que cuente el corsario, el de Querétaro, porque además es el productor general del show, y así está, no vamos a tener ni un agua, me parece, pero le tenemos confianza, le tenemos confianza. Tal cosa, me olvidé de pedirla, tal otra, me olvidé de pedirla, pero no, no, va a estar Pero las risas no faltaron. No, no, las risas no faltaron. Pero yo les voy a contar que el 20 de enero hay show en el Marqueteatro Ciudad de México, el show más grande de herejes hasta la fecha, y se está agotando muy rápido. En el primer día se vendió el 30% de las entradas, así que apúrense a comprar porque está volando, es un teatro grande, pero se están agotando y va a ser, va a haber stand-up de Bobby, va a haber un episodio sobre Jacobo Greenberg y la obsesión de México con Jacobo Greenberg y Pachita, y va a haber análisis de canciones en vivo con Caro Hernández Solís y con el Corsario y Bobby cantando en vivo las canciones, tocando la guitarra, tocándose entre ellos, todo. El mejor show, el show más grande de herejes hasta la fecha, el 20 de enero en la Ciudad de México, compren sus entradas. ¿Y qué más hay, Bobby? Y para la gente que está de este lado de la ciudad, acá en Querétaro, Aguascalientes, León, San Luis Potosí, todo lo que está aquí cerca, pues tenemos show en la Caja Popular el viernes 19 de enero. Es un show muy, muy cotorro porque tenemos un episodio, un tema que mucha gente nos ha pedido y que por unas u otras no lo hemos sacado y la razón es porque estamos buscando un momento especial y este momento es creo que único para llevar a ustedes la secta Nexium con todos sus detalles, con todas las actualizaciones que hasta la fecha ya se han descubierto y que han salido en las noticias y que nos hemos enterado por una u otra razón. Entonces, este no va a haber canciones porque mucha gente está preguntando que si vamos a tocar, que si no sé qué. No, este es un episodio. Este, al final hay karaoke en la Caja Popular. Ya saben que ahí nos... Cajaoque. Sí. Cajaoque. Ahí nos quedamos a cantar. Nos echamos nuestras chelas y nos ponemos a cantar y cotorreamos. No sabía eso. Me parece espectacular. Sí, es buenísimo. El Cajaoque, yo siento que vasco se va a descontrolar. Soy muy fan del karaoke, muy fan del karaoke. Y hay una regla, recuerden que hay una regla en la Caja Popular, nadie se sube a cantar si sabe cantar. Puro güey que no sabe cantar se sube, cabrón. Así que vamos a echar mucho cotorreo y bueno, pues unas buenas cervezas y una buena plática nos va a faltar al final. Sí, no dijiste el tema que es la secta nexium. Sí, ya lo dije. Sí, secta nexium dijo. Ah, ok. Pensé que habías dicho un tema que nos pidieron mucho, pero no lo escuchó. No sé si estamos guastitando a Vasco. No, sí lo dije, sí lo dije. Ok, ok. La secta nexium, lo repetimos por las dudas. Entonces, 19 de enero en la Caja Popular en Querétaro, 20 de enero en la Ciudad de México, en el Marqueteatro, ninguno de estos temas va a volver a ser tratado en herejes, ni se van a subir estos shows a los episodios de herejes. O sea, vayan a verlos, vayan a verlos, saquen sus entradas. Y los links están aquí abajo en la descripción, el de la Caja Popular y el de los boletos del Marqueteatro. Entonces, vayan y compren sus entradas antes de que se acaben. Muy bien. Eso. Vale, vamos. Bye. Venga. Bye. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Ya estamos en otro dominguito de Nuna Misa y se va a poner bueno, amigos. Tenemos doble invitación, pero ahorita los presentamos. Yo soy su primer confitrión, Bobby, y hoy en Bobby, sosteniendo objetos de tamaño normal, le traje un bloquecito de post-its. Ahí está. Ok. Este... Ese es el de los grandes, ¿no? Sí. No estás haciendo trampa. No, de un metro es este. No, igual el otro día hubo mucha reacción a que diste el tamaño en centímetros de tu mano y la gente estaba comparando. Ah, se empezaron a medir ahí sus partes del cuerpo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo tengo un 70% de la mano. No, no. Nos limitamos a la mano, invitados misteriosos. Sí, sí. Vamos de a poco, vamos de a poco. Se guarda para el episodio 200. Después se revelarán otras cosas. Este... ¿Cómo estás, querido Alejandro Vázquez y Suspilicueta, ya que empezaste a contestarme? Estoy, bueno, muy contento y con mucha responsabilidad. ¿Viste? Son ese tipo de invitados que si sale mal el episodio sabes que es tu culpa. O sea, entonces tenés que hacer las cosas bien. Tenés que hacer las cosas bien. Estoy muy entusiasmado de contarle al público. Ya no puedo más guardar este secreto, Roberto. Cuéntanos tu secreto. Díselo al mundo. Sal, el 20 de enero hay show de herejes, el podcast en la Ciudad de México, en el Marqueteatro. Por eso lo estamos vendiendo desde octubre, porque tenemos que llenar el Marqueteatro. El 20 de enero, show de herejes, el podcast Obsesionados, con Jacobo Grimberg, se llama el episodio. Pero no solo vamos a tener eso, vamos a tener análisis de canciones con música en vivo. Caro Hernández Solís con nosotros, así que 20 de enero, Marqueteatro, herejes en vivo. Ya está la liga acá abajo en la descripción para que compren sus entradas. Así que eso y suscríbanse, que estamos aumentando cada vez más para llegar a los 100.000. Seguí con las presentaciones, Roberto. Sí, gracias, gracias por contarnos este secreto. Vamos a pasar a presentar al Johnny Silverhand de esta Night City llamada Herejes, el podcast. Referencia que ninguno de estos dos ancianos entendió. No, me perdí. Me perdí porque algún día lo jugarán y lo van a disfrutar. Este, ¿cómo está, señor mayor? Cuéntenos. Muy bien, muy bien. Aquí llegando en chinga del trabajo y muy contento porque el tema está bien chingón porque involucra música y tenemos dos músicos aquí sentados, entonces va a estar de huevos. Eso, eso. Este, mira, breve y al punto. Muchas gracias. Y no venden merch, nada. Y no, no, hoy no se dice... No, sí, vayan a comprar merch a chunchos.mx. Gracias. Tacitas, bolsitas, playeras, llévele, llévele. Eso. Que uno de nuestros invitados hace poco abrió un esqueleto de 3 metros de altura. Y lo armó con el merch de Herejes puesto, cosa que nos dio mucha alegría. Así que sí, pueden comprar esos modelos. Sí, esos y más en chunchos.mx. Ahora sí, les presento a los invitados misteriosos que uno no se aguantó las ganas ahorita de comentar algo. El otro es muy disciplinado y no ha dicho nada. Sí, lo veo que se está poniendo morado. De músicos de sillón nos visitan nuestros amigos Lolo y Manny. Eso. ¿Cómo están, amigos? Yo quería hacer una pequeña broma porque, pues, seguro la gente está viendo los videos y van a decir, ay, la versión joven o del otro lado de Vasco, entonces. Yo soy Vasco del 86, Vasco del 90, menos cana. Oye, el parecido antes y después de la implementación en Argentina, güey. Claro, claro. Esto es lo que te pasa si vivís en Argentina, boludo. Esto es lo que te pasa. Sí, 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 sí. De hecho, Manny es cuatro años más grande que yo, pero bueno, así quedamos. ¡Qué mentira! No, no, velo, velo, este, rosado, o sea, ve su piel con colágeno, es muy diferente. No, no te creo nada. Sí, 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 sí. Totalmente. No, yo no puedo ni hacer eso, eso, porque tengo tortícolis. No puedo mover la cabeza como la está moviendo él, ya me gano. No puede ser. Dormiste chuequito y valió madre. Sí. A mí me da la espalda. No te apures, estoy sentado así como muy recto, güey. Y aquí estamos hablando de dolores. Me preocupa que si empezamos a exponer nuestras dolencias, nos vamos a quedar así toda la hora. Ahora, lo intimidaste al otro invitado porque dijiste que había hablado antes, que de hecho él fue el que inauguró hablar antes en las presentaciones. Ah, fue el primer invitado. No habla más antes. Lo ofendiste. Lo ofendiste. No. Lo siento. Yo ya, mira, no tengo nada que decir. Ya se me acabaron mis palabras. Se me acabaron las palabras del día. Este, pero no pasa nada. Ahorita que empecemos a hablar de músicos, yo y de música, yo sé que no se van a aguantar. Entonces, no pasa nada. ¿Cómo empieza este tema, amigos? Porque ya lo habíamos, ya habíamos hablado poquito de música antes, desde la visita de Manny un poquito. Hablamos de Hillsong, que su principal negocio es la música. Pero, ¿por dónde quieres empezar, querido Baski? Yo voy a empezar. Dándole la palabra al corsario. Sí, yo voy a empezar por eso. Qué triangulación, eh. Y pidiéndole a Bobby que en lo sucesivo lea las notas de producción. Esas son las dos cosas que voy a hacer en ese orden. Le valió una rebanada de riata del cabrón. Normalmente si los leo, perdón, amigos, hoy tengo las manos llenas. Ok, bueno. Y vaya que toma bastante para llenar esas manos. De lo que usted se llama. Sí, sí, un departamento de dos ambientes. Oye, creo que Lolo y yo estamos tomando casi lo mismo. Salud, Lolo. Che, a huevo. Refresco el italiano del Costco, claro que sí. Aquí les mando saludos. Eso. Hola. Ah, no mames. No, no está al margen. Ayer me invitaron a comentar el debate presidencial y una de las invitadas que estaba comentando conmigo tenía un perro y mientras ella hablaba, el perro fue atrás, tenía una cortina grande y se orinó atrás. No, no, güey. Me parece gran comentario sobre el debate. Sí, 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 sí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Me orino aquí. Fue espectacular. Eso tiene que terminar en TikTok en algún momento. Ojalá. Ojalá. De alguna forma hacernos viral siempre sirve. Sí. Me voy a orinar yo en una cortina a ver si funciona. Bueno, sigamos. Ahorita nos orinamos. Señor Corsario. Oiga, bueno, pues ahí me gustaría comenzar platicándoles un poco de las raíces de la industria de la música cristiana contemporánea. Entre finales por ahí de la década de los 60 y a principios de 1970 se da en Estados Unidos una corriente cultural muy particular que conocemos como el movimiento de Jesús. No sé si lo han escuchado. Yo creo que sí. El movimiento de Jesús. El movimiento de Jesús me parece. Si se oye mamalona. Se oye como un vaivén acá mamalona. Medio encorsetado el movimiento. Como que no tenía mucho para dónde mover. Sí, güey. El movimiento de Jesús fue una revolución juvenil cristiana contracultural que surgió en Estados Unidos justo en este lapso en finales del 60. principio del 70 y este cambio en el este cambio en el panorama religioso estadounidense se correspondió a un periodo de agitación social juvenil y es el pues prácticamente el movimiento hippie, no? Este momento en que traen los las flores, no? De hecho, les dicen a los niños de las flores, no? Porque para todos lados se van con este movimiento de paz. Las flores en el pelo o. Exacto. Flower child. Te las tienes que pegar vos en ese caso. Bueno, estas dos décadas de agitación social fue pues una época de protesta, de incertidumbre, de rebelión contra las normas sociales y durante esa era, pues muchos jóvenes experimentaron con drogas psicodélicas y buscaron expandir, pues de alguna manera su conciencia a través de la experimentación con el misticismo oriental y otras religiones ocultas. Son muy buenas para perder el miedo al avión. No sé si lo hicieron en ese momento. No sé si tuvieron ese objetivo. Son muy efectivas. Sí, 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 sí. Me contó un amigo, me contó un amigo, sí, 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 sí. Qué bueno. Entonces el truco es subirte ya volando al avión. Exacto. Ya he esperado, güey. O sea, con el asiento mental reclinado. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues en ese movimiento cultural de consumidores de drogas y mucho movimiento hippie, este, nace un, pues varios grupos, ¿no? Varios sectores como la revolución de Jesús, el movimiento del pueblo de Jesús, este, bueno, varios en distintas partes de Estados Unidos. Algunos los llamaban los fanáticos de Jesús, ¿no? Porque pues eran unos güeyes que estaban muy, muy clavados y este. Eran fanáticos, ¿en serio? Eso es un fanático, güey. Ese fue el movimiento de Jesús. Todo muy clavado. Clávense todos, todos los que puedan. Clávense todos, con lo que tú puedas. Eran fanáticos, yo te amo, güey. Bueno, güey. Bueno, pues el pinche crecimiento este. Vamos a ver, porque lo hiciste a propósito, güey. Sí, sí, sí. ¿Cuál propósito? Lo tenía aquí en el guión. De hecho, puse risas. Y bueno, pues entonces les digo que se empezaron a dar estas organizaciones y este y con ellas empezaron a surgir un montón de grupos, de grupos musicales, porque pues es el momento del rock and roll, no el momento en el que esta música empieza a explotar. Y este y entonces pues empiezan a tratar de llevar estas ideas evangélicas a través de la música a las masas y empieza a crecer un chingo. Y bueno, pues la corriente cultural musical, pues empieza a aplastar todo lo que está a su alrededor en cuanto a música. Hay muchos artistas que en la época, en el apogeo del movimiento de Jesús, estimó que había entre 30 mil y 3 millones de personas siguiendo este movimiento. Y este ahí tenemos a Ted Weiss. Estimación pendeja. O sea, si vas a estimar algo con tanto margen de error, no estimas nada, güey. Son como los seguidores de la luz del mundo, güey, que tenemos entre mil y seis millones. A mí me encantaría decir, en mi cuenta de banco hay entre 30 mil y 3 millones de pesos. Ni más ni menos. Sí, güey. Sí, sí, no se tomaba muy en serio la estadística. Nadie sabía qué pedo. El más drogado es el que la hizo. Sí, sí, sí. Y este y bueno, pues hay una enciclopedia. No sabía yo, pero hay una enciclopedia que es la enciclopedia contemporánea de música cristiana y señala. Nuevo Testamento. La nueva enciclopedia. La música. Ah, güey. Señala que hay tres razones por las que la industria de la música cristiana se desarrolló como una estructura paralela a la industria de la música ya en general. Primero, obviamente el movimiento que les digo, no? Que se produjo en una gran cantidad de bandas en un tiempo, un periodo muy corto de tiempo. Y el y lo que ocurrió, la consecuencia de esto fue que el mercado no pudo o no quiso absorber pues tanta de tanta tanta gente produciendo música, no? Esto se debió a que la parte que el que el que le que empezaba a apreciar esta ideología, pues de alguna manera estaba como aún no aceptada en el mundo de la música. Entonces empezaban a rechazar y rechazar grupos. Finalmente, los artistas de la música de Jesús tendían a desconfiar de las corporaciones seculares y esto llevó a que se empezaran a compactar. Según otros críticos, la industria en este periodo se definió por cuatro características. La falta de aceptación de los estilos por parte de la audiencia, producción inferior, distribución ineficiente y falta de exposición amplia en la radio. Ah, era una maravilla. Era el camino del éxito. Pues es que pues es que era un movimiento que iba comenzando y nadie estaba acostumbrado a eso y nadie sabía cómo lo iba a aceptar la gente. Pero bueno, este conforme fue pasando el tiempo, hubo ciertos grupos que empezaron a tomar como una cierta una fuerza que empezó a impactar en ciertos sectores de la de la población. Uno fue Petra, que luchó por encontrar una audiencia para su sonido hard rock. Que esto esto se enfrentaban a otro a otro problema, no? Porque la música cristiana pues era muy enfocada como hacia el gospel, como si este tipo de música más tranquila. Que era lo que ya sabían que pegaba, no? Exacto, entonces de repente llegaban, wey, escuchando música cristiana en hard rock y los primeros pastores eran que no, a la chingada, wey. Esa música no entra, wey. Exactamente, wey. Entonces eso también empezó como a detener un poco el crecimiento. Y este. Aquí puro círculo de sol y nada de acordes menores. No se atrevan a hacer eso. No, no, puro mayor. Y un disminuido y el exorcismo a la verga, wey. Sí, wey. Sí, wey. Entonces, este pues empezaba a limitar a las pequeñas librerías de música cristiana, no? Que le daban acceso a esta música que pues eran muy poquitas. O sea, había muchas, pero las que le daban acceso al hard rock, pues eran muy poquitas. Entonces, en la década de 1970, corporaciones establecidas se involucraron en el mercado de la música cristiana como World Records, fundada en 1951 y que fue comprada en el 76 por ABC. Otros gigantes de la industria de la música también se involucraron. En CBS comenzó un sello cristiano de muy corta duración, Priority Records y MCA también presentó un sello de Songbird Records por un tiempo muy corto. Mientras que el movimiento de Jesús había terminado en la década de los 80, la industria de la música cristiana estaba madurando y transformándose en una empresa en una empresa multimillonaria. A principios de la década de 1980 hubo un aumento en las, pues en las tiendas de música cristiana que compraban productos y siguió un aumento de ventas y a pesar de que estaban en un momento de recesión, como el porcentaje de ventas brutas, la música cristiana aumentó del 9 por ciento en el 76 que había tenido en el 76 al 23 por ciento en el 85. Wow, entonces puras personas brutas estaban comprando música cristiana. Un chingo de personas de ventas brutas había en esos tiempos y estaba creciendo mamalón para su lanzamiento en 1982. Amy Grant había saturado ya el mercado cristiano y había hecho también incursiones significativas en el mercado ya general. Se está involucrando como Sandy Patty y Michael W. Smith. También ganaron influencia dentro de la música cristiana. Cada uno de los cuales juega un papel muy importante en el desarrollo de la industria que para esa época empiezan a aparecer los primeros premios de la industria de la música cristiana y todo eso no como que empiezan a hacer una asimilación o una copia de todo lo que tenía la industria general. Mondana, traerlo a la industria de la música cristiana, la iglesia, la iglesia copiando cosas que no eran religiosas y volviendo las partes de lo que es. Haciendo lo que hizo toda su vida. Luego llegaron en esos años. Es interesante porque ya empieza con fuerza el heavy metal. Este empieza a ganar mucha aceptación en la música cristiana. Aparece un grupo que se llama Striper y este y también había comenzado a incursionar eso en música aún más pesada. Por ahí del 85 aún así, estos actos de rock y alternativos que empezaron a enfrentarse al cristianismo para ser parte de los conductores del evangelio también se enfrentaron a una gran batalla. Escúchame y sabes si si las letras y todo eso, porque actualmente hay toda una discusión sobre ese tema en la música cristiana. Pero en ese momento, porque dijiste lo del evangelio, te lo pregunto, las letras estaban basadas en el evangelio o porque hay como dos vertientes de la música cristiana, lo que es basado en el evangelio o lo que es basado en experiencias personales de yo mi vida era una mierda. Creo que eso es más moderno y me fui y descubrí a Dios. O sea, no, no, lo que más hacían era pegarse a las escrituras porque era lo que les daba acceso a que los pastores dijeran. Ahora le va, porque la música ya de entrada era música muy pesada, güey. Estaban o se estaban tirando el escopetazo para pegarle a todo lo posible. Sí, güey. De hecho, había un líder religioso que se llamaba Jimmy Swaggart, Swaggart, no sé cómo se pronuncia el nombre, pero ese güey se oponía de manera así rotunda a que aquel, a que el hard rock o cualquier tipo de música alternativa se involucrara en la derecha cristiana, no? Este él no sé si saben, pero este güey era un predicador pentecostal gringo y uno de los pioneros del televangelismo, güey. Este cabrón era un pinche monstruo en su época y además era primo de Jerry Lee Lewis, güey. Entonces, el cabrón. Sí, güey. No, no me parece la película, el pastor. Sí, sí, güey. El güey tenía un chingo de fuerza. Este de hecho fue el primero en saturar los canales de radio. En esa época tenía un tenía miles de oyentes y bueno, pues mientras que en 1981 los ingresos totales de la industria de música gospel eran aproximadamente unos 180 millones de dólares. solo 10 años después va a ascender a 680 millones de dólares, según la CSM de Magazine. Según datos del RIA, que es este... Recording Industry Association of America. Exactamente, güey. Esos güeyes. Esos vatos. La cuota de mercado para las ventas de álbumes de música cristiana se duplicó con creces entre el 93 y el 97. En la década de los 90, la industria de la música cristiana se convirtió en el segmento de más rápido crecimiento en la industria musical. Esto se debió a que había multifactores, ¿no? Estaba incluida la consolidación de los sellos discográficos y las librerías de venta de discos cristianos independientes ya eran cadenas, güey. Entonces, la industria de la música cristiana comenzó a crecer exponencialmente. También llegó... Por ahí en los Bill 3, ¿no? Porque en el tiempo después es cuando sale una banda que se llama Faith Plus One. Ok. Muy buena. Ah, ¿sí? Ah, sí. Lo he escuchado, güey. Es un episodio de South Park, güey, donde Cartman les dice ¡Ay, qué cierto! Hay que ser una banda. No lo hubiese, güey. En vez de decir Baby Bill, decimos Jesús y ya. Es lo que le cambiamos la lírica, sí. Pero justo ese episodio de South Park sale por el 2002-2003, creo. Y es por eso mismo, porque los creadores de South Park se dan cuenta de ¡Güey! Hay un chingo ahorita de crecimiento en lo de la música cristiana y esa fue su manera como de meter ahí su opinión. De enseñar a su opinión. Sí. Ok. Mira, me debo mucho South Park, la verdad. Tengo pendiente mucho South Park. Sí. Ahora, los datos que tenemos hoy en día, se los debemos a Soundscan. Soundscan es el sistema de información. La música cristiana comenzó a utilizarlo en el 95. Y obviamente pues había sido, fue medio irregular al principio, pero después empezó a agarrar cierta, cierta, este, pues empezaron a tomarlo ya mucho más en serio. Es que siento que también por esta época empezaron a darse cuenta del poder del marketing. Claro. Y por eso empezaron a reportar como que números de muchas cosas. O sea, como que antes de eso, la iglesia nomás era como de ¡Ah, sí! Pues ven a la iglesia y las chingadas. Pero después de eso era de ¡Mira cuánta gente viene a la iglesia! Y estos miles de personas escuchan esta música y estos miles de personas compran estos libros y ven estas películas y todo eso, porque se dieron cuenta que masificar los medios de comunicación pues si va a ayudarles a eventualmente destruir el mundo para adelantar el apocalipsis, supongo, porque no sé qué chingado plan traen ahora. No, pero además se da otro fenómeno, perdón. Se da otro fenómeno que es que empiezan a aparecer determinadas, para fines del siglo XX, principio del siglo XXI, empiezan a aparecer determinadas mega iglesias que le venden sus canciones a otras iglesias más chicas. Como Gilson. Entonces la forma... No, son cuatro, principalmente son cuatro, pero ahora lo vamos a hablar, pero para venderle a las iglesias independientes su música y que la reproduzcan, porque se empieza a armar ese negocio primero interno, después ya con las giras y todo, se hace más grande también en el mundo secular, pero primero ese venderle a las iglesias independientes sus canciones era a partir de datos, de decir que se está reproduciendo en tantas iglesias, tantos seguidores, tantos fieles escuchan nuestra música. Entonces, claro, tiene sentido. Tantas almas. Sí, güey. Salvamos todas estas almas. Claro, era súper importante, güey. De hecho, Soundscan empezó a registrar ventas para Billboard el primero de marzo del 91 y la primera cartilla de los 100 más exitosos que debutó con este sistema fue la del 30 de noviembre de 1991. Y previo a eso, Billboard ya registraba las ventas llamando a las tiendas de todo el país, güey. Imagínate, güey. O sea, antes de este sistema, los güeyes por teléfono de ¿Qué pedo? ¿Cómo van? Sí, güey. Pues era un pinche método bien sujeto al error y al fraude. No, no mames. Pues cómo chingados iba a haber algo cierto ahí. Sí, hasta cierto punto todavía se puede en la manera de lo que hace Billboard. Si un artista independiente, o sea, como las ventas físicas han bajado tanto, si un artista independiente saca un disco y se auto, o sea, se supone que no se puede, pero si se autocompra de una manera en la que no es tan obvio unas 10 mil copias y las reporta, entra al top 200 por lo menos una semana de discos no vendidos. Claro, güey. Porque las ventas físicas están tan bajas que si encuentras una manera de hacer eso que no se vea tan obvio, porque si obviamente si te atrapan, lo quitan de la lista de la chingada, pero en teoría podría hacerse. O sea, imagínate si esas mega iglesias que se funcionan ya como labels y acá hay todo. Claro. Se autocompran entre sus feligreses, pues es lo mismo, güey. Sí, güey. Por eso. Con que se digan, con que se digan, todos tienen que comprar este disco a la chingada, todos hacen caso, pues son sectas, güey. Si dan poquito más del diezmo, viene incluido con el nuevo álbum de Fate Plus One. De la cuarta tribu. Si compran el box set de Fate Plus One, se salva a toda su familia entera. Oye, mis perros también. No, no, tienes que comprar así el vinil. La expansión, sí, claro. Son las reglas ahí de la nueva. Pero checa cómo fueron creciendo en cuanto a masificarse fuera de la iglesia. Por ejemplo, en el 85, el 90 por ciento de las ventas de música cristiana se originaron en librerías cristianas, güey. Pero en el 95, ese número se redujo al 64 por ciento. Porque con los minoristas generales tomando el 21 por ciento y el resto a través de otros métodos como el mismo, el correo. Y al mismo tiempo se estimó que la industria recaudó 750 millones con 381 millones de ventas de álbum. O sea, a finales de la década de los 90, los minoristas del mercado general, especialmente las grandes tiendas como Best Buy, Walmart, Target, Blockbuster, comenzaron a ofrecer una selección más amplia de productos de música cristiana. Y para el 2000, esas tiendas habían superado al minorista cristiano en términos de la cantidad de álbumes vendidos cristianos según las cifras de Soundscan. O sea, ya se vendía más en tiendas seculares que en tiendas cristianas. Exacto, güey. Empezaron a masificarse hacia afuera. Ese fenómeno fue parcialmente responsable de los éxitos cruzados. Por ejemplo, POD vendió 1,4 millones de álbumes en 2001, aunque las ventas en tiendas minoristas cristianas representaron solo el 10%. POD, güey, bicho banda culera. No mames. Bello volander. Yo decir qué vergas banda. No, pues ya es que la vez pasada que me invitaron platicamos un poquillo de que, o sea, no porque, o sea, también nos puedo decir al extremo porque ya, ah, banda cristiana, ah, la verga, no la va a escuchar. O sea, pues al final de cuentas si está bien la música, pues a huevo. Sí. No tiene que ser tan literal. A mí una vez me canasteó, a mí una vez una banda me canasteó, güey, y no sabía que eran cristianos. No. ¿Cómo se llama? Los de Mouth? No, Strap. ¿Cómo se llaman los que viste? Showbred. Showbred, Showbred. Sí, que en ese momento lo sabía. Sí, peor una banda cristiana y no aquí en la showbred. No, mames, que son cristianos. Simón. Y eran buenos. Pues era una banda que salió por ahí desde principios de los 2000, como de punk, hardcore, cada gritos y la madre. Pero pues yo no sabía que Showbred literal significaba la madre donde está la hostia, güey. O sea, no sabía que eso significaba el nombre. De ahí ya me hubiera dado cuenta. Claro. Y las letras, o sea, tienen una canción que te están platicando básicamente la trama de una de las películas de Evil Dead. O sea, no te imaginas que una banda sea cristiana. Pero de repente tienen una que otra rola que tienen referencias bíblicas que es OK. O sea, hay muchos artistas que tienen esas referencias. En vez de Lord of the Rings agarraron la Biblia. Son otro tipo de nerd. Y el rey es de que van a tocar a El Paso una vez y voy con una amiga que también le gustaba mucho la banda porque se le había puesto. Dije, vamos a ver qué onda. Y llegamos y resulta que la dirección del flyer era como la cafetería de una iglesia. Era una iglesia. Un momento. Acá sí. Tienes que meter una tina de agua. Sí, sí, se estaba bautizado. Acá está pasando algo. Sí. Y tocaron, creo que fueron dos bandas y un güey que hacía como acá este poesía y como slam poetry al principio y hicieran, no sé si eran cristianos y todo, pero eran bandas de hardcore. O sea, era un show de hardcore pero sin pisto y este de repente además decía muchos gracias Dios y la madre y fue de OK. Guau. Esa banda cuando empezaron a vender justo los discos en tiendas normales y en tiendas cristianas porque ellos estaban en una disquera Tooth and Nail creo que era una disquera que es una disquera de punk. Es una disquera de punk. Ajá. Sí, donde estaba MXPX, Underworld, esas bandas así como punk emo de los 2000. Claro. Y pues yo por ahí los conocí, o sea, por, Que va muy, muy de como se escuchan. Sí, güey, pero te das cuenta que también el pinche cantante es bien cristiano, güey. Muchas canciones son cosas así de que no, no te avisan. Eso es lo que no está chido. Tú ya ves, gente católica. Tendría que tener un parente al advisory, ¿no? Tendría que tener cintos como los refrescos, güey. Sí, güey, sí. Pero esto es una moraleja para la gente. Contiene referencias al Antiguo Testamento de manera no irónica, así. No exponga a sus menores. No exponga a sus menores al sacerdote que le ponga esta música, algo así. Y esa banda tuvo problemas porque yo me acuerdo que en ese tiempo no era tanto de Facebook y redes así. Te metías al blog de la banda o de repente publicaban cosas en MySpace y ellos decían es que somos una banda cristiana. La música que tocamos es agresiva, pero es una banda cristiana. Pero los mismos cristianos decían no, es que tu música, o sea, un músico cristiano no haría música de ese tipo porque ese sonido no es de Dios, güey. O sea, literalmente decían que tocar punk no era música de Dios porque no no importan las letras cristiano. Sí, creo que no. Uy, lo de la música latina cristiana es buenísimo, ahora después lo vamos a contar un poquito, pero es genial. Pero sí, justo fue a principios de los 2000 me pasó ese pedo, por ahí 2003, 2004, yo creo. Bueno, cuando hicimos cómo la historia se repite, ¿no, güey? Sí, ¿en qué sentido? Porque en los tiempos, por ejemplo, de Bach y de estos músicos no les permitían hacer quintas paralelas y mamadas así, güey, porque decían que eran pinches cosas del diablo y la chingada, ¿no? De hecho, había una triada de Satanás y la verga. Sí, la triada de Satanás es una pendejadota, güey. Sí, mamán, güey. Es lo que traía el diablo, la triada de Satanás. Es el tridente, güey. Ah, el tridente. Pero la misma mamada que les dicen ahora a los músicos de que esa música no puedes tocarla porque va en contra del... Paganini lo escuchas y nomás era un güey talentoso. Paganini era un güey talentoso con problemas de adicción. O sea, no. Y la gente no hace güey satánico en la verga. Sí, le vendió el alma al demonio, ¿no? Decían. Y luego pasa lo mismo con Robert Johnson, pasa después con el blues, pero eso fue más por racismo que por otra cosa porque es de cómo, o sea, el decir a este güey le vendió su alma al diablo era una manera codificada de decir porque este afroamericano toca tan chingón y nosotros no. Eso no está bien. Eso no está bien. ¿Cómo te atreves? Claro güey. Bueno, ya conectando con lo que estaba con lo que le estaba platicando, pues la pinche industria discográfica con el nuevo milenio pues ha cambiado un chingo pues lo que estaba diciendo Lolo hace rato, ¿no? De la forma de vender discos que ahora ha cambiado música más bien, ha cambiado un montón y pues la música cristiana se está enfrentando al igual que la música, este, ¿cómo dijiste? Secular. Mundana. Mundana güey. Así se le dice en los cristianos en no vamos que la música es mal. Es exactamente lo mismo, una vez quita la letra y yo la escuchaba y se oye igual. Es que justo lo que les decía ahorita antes de empezar a grabar me pasó hace poco güey que iba en un Uber, andaba, fue a dar traumas Atlántico, íbamos rumbo al aeropuerto y iba escuchando el tipo su música pero luego se me hizo raro que el güey traía una biblia ahí en el carro y de repente este, o sea, va manejando y va agarrando la biblia con una mano del volante con otra. A la virgen, güey. Y luego le empiezo a poner atención a la letra de la música que sonaba así como trap, o sea, y luego ya desde ah, chinga, este pedo es ultra cristiano, güey. O sea, pero yo no me di cuenta hasta que vio al güey agarrando la biblia así como. El tipo agarraba la biblia porque llevaba a uno de los satánicos de leyenda. Estaba asustadísimo el tipo. Con una playera de mafometa casi de todo. Es probable, güey, pero sí, es ahí el mío. Y va día maquillándose con el espejito. el tipo estaba con el corcho. Con el corcho quemado. O sea, no más iba yo, pero sí fue, no me acuerdo si alguno de los que iban, o sea, si Tania o Héctor que iban conmigo, traían cosas alusivas a Satanás o sus derivados, pero sí se me hizo muy curioso que ya lo hacen de una manera porque justo lo que te dicen es no, mira, no escuches esto, escucha esto. Es lo mismo, pero con letras aprobadas por la por Dios. De hecho, cuando prendes el radio pones una estación cristiana con música moderna cristiana, pues suena muy parecido. Lo único que te imaginas, a lo mejor es un artista nuevo que no conozco, no te imaginas que es un güey que está rapeando sobre cómo no necesita droga, solo necesita Jesucristo, güey. Sí, güey, la música cristiana es el equivalente a las farmacias y es lo mismo. Pero mínimo la medicina del Simi sí jala, ¿no? O sea, bueno, bueno, pues eso sí. Sí te cura, güey. Igual y estás como carne. También te cura, el alma te cura, güey, con música cristiana, güey. Yo después de estar escuchando esa música. Decímate no ser más cristiano, o sea, te curó, te curó, boludo. Escuchaste la música cristiana y dijiste no voy a ser más cristiano. Sí funciona. Lo tiré. Oye, a mí lo que mandó la chingada fue que el, ya ves que empieza el diciéndolo del movimiento de Jesús y que la raza se drogaba y la chingada. Fíjate cómo que ahí, yo creo que ahí empezó lo del pedo de que primero eres drogadicto y luego cristiano, güey. Bueno, alcanza el influye. Sí, Es que todo viene de una confusión muy cabrón. Estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70 está el movimiento hippie, güey. Claro. Están güeyes con cabello largo, barba larga, vestidos en túnicas. Tú estás bien pinche drogado y crees que viste a Jesús, güey. No, nomás viste a tu compañero y leer que te acababa de dar el éxito, güey. Sí, lo ves en todos lados, güey. En todos lados. Y a los apóstoles que los siguen, Que solo quieren droga en realidad. Sí, güey. Yo digo que ahí empezó todo. Y el efecto dios está aquí, güey. Ay, ya, eso sí. Qué hermoso es. Y la anfetamina con un pescadito dibujada, ¿no? Todo cerrado. Bueno, pues esto fue como a mediados del 2000, 2005, 2003. Y este, y la industria, pues fue, estaba tomando, estaba tomando forma. Y lo que dicen los, algunos de los líderes cristianos más cabrones es que este, esto es una bendición para la música cristiana. Claro. pasando este movimiento en el que las disqueras están valiendo madre porque la gente que hacía esto por dinero se está yendo y se está quedando el talento. Qué mentiroso. Cuéntame, Vazco, ¿por qué eso no es cierto? No, pero eso es una mentira absoluta. Hoy la industria de la música cristiana hace más dinero que nunca en la historia. Lo que pasa es que lograron una organización a pesar de muchos sacerdotes. De hecho, hay muchos sacerdotes muy enojados con todo este movimiento de la industria, de la música cristiana tan organizado porque lo que ocurrió principalmente a partir del 2007, 2008 y más rotundamente a partir del 2010 es que la música cristiana en el mundo anglosajón, pero se está trasladando a todo, a todo el planeta, se organizó para que cuatro mega iglesias, si van a ver el episodio de Hilson que ya hicimos, van a ver cómo funcionan estas mega iglesias y en particular Hilson que es una de estas cuatro, pero hay cuatro mega iglesias que acaparan cerca del 80% de la música cristiana que se reproduce y que se canta y que se pasa en todas las iglesias cristianas de los Estados Unidos, de Australia, de Canadá, de Inglaterra, también de Alemania donde hay mucho consumo de esta música. Entonces, estas cuatro labels, firmas, que son de cuatro iglesias, han logrado que su música se traslade a todos lados, sean de esa denominación las personas que la escuchan o no. Y esto trae muchos conflictos porque hay quienes dicen, por ejemplo, que Bethel, que es una de estas cuatro, que es gigantesca, está trasladando ideas de la religión con las cuales las otras denominaciones no estarían de acuerdo si no fuera por la música. O sea, que se les está infiltrando y tomando seguidores a partir de la música, lo cual es muy fuerte. Entonces, acá hay un estudio que habla, analizaron entre 2010 y 2020 la industria musical cristiana y empieza diciendo si alguna vez has sentido que la mayoría de la música de adoración suena igual, puede ser porque la música de adoración del mundo está escrita por solo un puñado de compositores que son los que responden a estas cuatro casas. Por ejemplo, la canción This is Amazing Grace, un éxito de Bethel del año 2012, se sigue cantando en todas, prácticamente todas las iglesias durante todas las Pascuas de todos los años del 2012 para acá. O sea, ellos hicieron un hit que lo tienen registrado por el cual cobran derechos y todo y se reproduce en todas las iglesias, sean de Bethel o no. De hecho, el estudio encontró que de las 38 canciones que figuran en las listas top 25 de CCLI y Praise Charts que son quienes rastrean las canciones que se reproducen en las iglesias de los Estados Unidos, habían sido 38 de las 40 más reproducidas habían salido de estas cuatro casas. O sea, prácticamente no había nada que no saliera de ellas. Nos están replicando el modelo de negocios de las disqueras en los 50s y 60s. Tienes tu edificio, tienes ahí el edificio con tus compositores y van sacando rolas y nomás las vas poniendo diferentes intérpretes. Exactamente, exactamente. La diferencia es que acá no hay drogas y no se divierten tanto. No, no, para, sí, sí las hay. Ese es un tema espectacular. Me voy a ir un momento. ¿A dónde ser que me sale cristiano? A mí no me hubieran dicho eso. Pueden buscar, yo voy a dejar en YouTube un par de videos de sacerdotes y cantantes de gospel independientes que están pero enojadísimos y armando campañas contra las bandas más exitosas, por ejemplo, la de Hillsong, porque dicen, sin decir, que en todas las entregas de premios, en los, en los, este, en el backstage, en los camerinos, se escucha música secular y se consume alcohol y drogas antes de las entregas. Están olfateando mesas ahí adentro. que los tipos solamente ponen la música religiosa cuando les toca, cuando tienen que tocar y para los premios y todo, pero que después hacen la vida de cualquier rockstar. Ahora después le voy a dejar. o sea, ¿por qué no lo harías? Y sí, honestamente. Están ganando una fortuna. Sí, o sea, ¿por qué no escucharías música chida en lugar de la? Música culera. Está pelada la fórmula, está sencillo. Ah, que digo, digo, es un chiste, pero si hay este. No, no es un chiste. No, me refiero, es una simplificación, o sea, obviamente dentro de las personas que hacen este tipo de música, si hay gente que produce canciones y hace música muy chida, pero pues el propósito, o sea, ya cuando le añeas el propósito extra o lo pones dentro de la categoría de música cristiana, religiosa, pues ya como que cambia el contexto un poco, pero si hay música o canciones que escuchas ahí que lo dices, güey, o sea, la ronda está bien hecha, está chida, está pegajosa, este. De hecho, la música de Gilson está muy buena. Cuando vos escuchás la música de cuando, cuando hicimos el episodio de Gilson, que escuchamos mucho, eh, tienen una capacidad de adaptación enorme, van siguiendo qué es el ritmo de moda y van sacando canciones que tienen que ver con eso. Y no es mala la música de Gilson, es muy pegadiza, pues obviamente tenés toda la parte de las letras que son nefastas, pero musicalmente está bueno, no está mal, es algo que podrías escuchar en un bar de fondo y no, no te daría, no te generaría incomodidad. Yo no me di cuenta cuando iba en ese Uber, pero este estaba escuchando una rola de una, se llama La Cuarta Tribu y la rola se llama Esta fiesta se prendió y nada más para que sea una cuenta, una idea de qué es lo que cuenta en esta rola empieza diciendo aunque no vino la Juana ni la Cristina, o sea, la marihuana ni el cristal, se prendió la fiesta y la casa se puso pila y luego vienen otras joyas como esto apenas empieza, no llegó Don Ron ni tampoco Doña Cheve, pero la party sí para afuera el que no se mueve y luego el coro es acá, toda la gente con las manos hacia arriba, de atrás para adelante que la parranda siga, no necesitamos tachas, coca ni balboro, lo cachas bro, con Jesús tenemos todo. ¡No! ahí ya se fueron a la vez barra y Jesús es el padre sí, o sea, vengo escuchando eso de fondo en un Uber, pero no llega hasta este punto que dije ah cabrón, ok, algo no cuadra, yo me puse a buscar la rola y dije ok, esto lo tengo que guardar para después. Hermoso, además lo de la crítica por escuchar música secular pues medio como que no tiene sentido ¿no? porque esa música se ha hecho tan popular porque supieron adaptar la música contemporánea a lo cristiano ¿no? No, no, es que ellos no están adaptando nada de nada Bobby, ellos todo lo hacen por inspiración divina ¿cómo te atreves? claro si no había asustado Bobby ¿cómo que no? simultáneamente ¿cómo te atreves a insinuar que todo esto es porque están agarrando algo que ya existe y lo están copiando para adaptarlo a sus bases ¿cómo crees que es una organización que está alabando algo que nosotros creamos y luego ellos no, 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 lo que pasa hablando en serio los que hacen esta crítica son cantantes de gospel y pastores y ellos consideran que la música solo tiene que estar hecha para alabar y para rezar cantando entonces que se esté utilizando otros ritmos no lo pueden aceptar y que encima haya drogas y alcohol y mujerzuelas no, no, las mujerzuelas no las nombraron pero bueno volviendo a cómo se modificó la industria algo muy interesante que ocurrió y que probablemente es lo que le molesta a estos pastores cantantes que se quejan en las en los videos que les comentaba es que hasta antes del 2010 y como contaba el corsario quienes disponían o indicaban a dónde iba la moda de esa música y cómo se reproducía eran los sacerdotes o sea quien tenía la última palabra eran los sacerdotes y las músicas se asociaban las canciones se asociaban a determinados sacerdotes con el crecimiento ya nos cansamos de tanta música para niños padre ya por favor no es música son santos tantas canciones de cuna ya estuvo bueno o no o sea cómo se llamaba el de México que era un abusador sexual y todo el mundo cantaba sus rolas no era español ah español era español con cuál fue la rola tenías que ser más específico pero es mucho más específico con la rola te vas a acordar el de Dios está aquí ese era un abusador de menores sí 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 ese y 200 mil más por supuesto sí bueno claro pero esos son católicos acá estamos con con protestantes concéntrate te pido concéntrate con tus abusadores bueno a partir de el 2010 y del crecimiento de estas cuatro mega iglesias son ellos quienes imponen la música y las iglesias las tienen que recibir y no les queda más remedio porque sus fieles les llevan a los sacerdotes las canciones y dicen esta canción me está inspirando mucho la escuché me la recomendaron y entonces se da un fenómeno muy fuerte en la industria que es que incluso cuando las iglesias están bajo una tormenta de acusaciones de abuso de violencia cosa que pasó con Gilson y que pasó también con Bethel la música no sufre que es el negocio principal de esas iglesias la música sigue teniendo éxito porque y esto fue parte del estudio que se hizo a los feligreses no les interesa el porcentaje es bajísimo de los feligreses que dicen que dejarían de escuchar una canción por los incidentes o por las denuncias que tienen las iglesias de las cuales partieron esas canciones de hecho son los mejores separando el arte del artista evidentemente los la música cristiana sí pero es que si ni dejan de ir a la iglesia en donde saben que los curas están abusando yo creo que la música que seamos honestos creo que la gran mayoría de la gente actúa así o sea la gran mayoría de la gente si se entera que alguien hizo algo culero a lo mejor ya lo único que van a hacer es dejar de consumir ese arte en público es probable pero van a seguir acá justificándose de no no es que yo no sabía que R. Kelly secuestraba niñas cuando yo cantaba Ignition Remix entonces yo no sabía veamos a Gloria Trevi ya nomás no la pongo en fiestas y ya siento que R. Kelly tampoco la pone en fiestas ahora si tienes razón si 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 es cierto es cierto bueno pasa con Michael Jackson sin ir más lejos pero bueno otro fenómeno que ocurrió a partir del 2010 además de esta monopolización o carterización de la industria es que como adelantaba hace un ratito las canciones dejaron de tratarse de Jesucristo como de la historia de Jesucristo de la cruz de la salvación de hecho el estudio muestra que pocas canciones hablan de esos temas y por contraposición de lo que hablan es de que hizo Dios o que hace Dios por mí es decir los compositores encontraron que lograban mucha más vinculación y así más ventas y más éxitos contando historias personales en las cuales se involucraba Dios pero a partir de lo personal esto también empatizaban con quienes los escuchaban exactamente esto también le vale mucha crítica de los sacerdotes tradicionales o de quienes se aferran al gospel más tradicional porque dicen que estas nuevas canciones lo que hacen es cada vez más generar fervor sobre uno mismo es decir en vez de ser yo el que estoy adorando a Dios lo que estoy cantando es que Dios viene a ayudarme a mí y que entonces lo que se hace es cada vez más la religión del yo que tiene mucho que ver con todas estas mega iglesias y los televangelistas con toda la doctrina del enriquecimiento claro la teología de la prosperidad ¿no? yo estoy dando mi semilla o sea le estoy dando un chingo de dinero al pastor y en esta canción se confirma de que me ayudó Dios exacto exacto entonces la música cristiana que hoy tiene este éxito gigantesco pasa a ese lugar al lugar de que las personas se sientan que les están hablando a ellos y no que ellos están adorando a Dios ok de hecho bueno esto logra separar también y las hace como universales porque dejan de estar vinculadas a una iglesia de hecho otro mérito que tienen Hillsong Bethel y las otras discográficas es que no se nombra ni a Hillsong ni a Bethel ni a ninguno de estos en las canciones entonces entran en cualquier denominación en cualquier iglesia hay una profesora de historia religiosa estadounidense llamada Leah Payne que estudia el negocio de la música cristiana y que dice que el éxito de la música cristiana sin precedentes en estos últimos 20 años tiene que ver con que han tomado todos los patrones posibles para que la adoración que surge de las canciones sea lo más amplia y genérica que pueda existir o sea es música pop lo que están haciendo es música pop de los 90 y están usando la misma estrategia de las disqueras de los 90 así ya somos 4 o 5 disqueras grandes vamos a absorber a todas y vamos a globalizar y monopolizar todo el asunto porque esa huevana vamos a hacer lo mismo que están haciendo ellos vamos a hacer lo mismo que están haciendo ellos pero no todo tan igual ya ven esta es la prueba de que no está tan malo el mundo pero lo que nos cala es el engaño que es de que no este la manipulación de tienes que hacer esto y tienes que creer en lo que yo digo porque si no pues vas a estar en la no vas a estar vas a estar nadando en un río de lumbre pero pues si escuchas esto y haces esto que es exactamente igual a lo que estás acostumbrado nomás con nuestra aprobación de Jesús todo va a estar bien tu dinero dímelo al chile quiero tu lana si tienes una rola chida si está bien no vengas con tantas mamadas bueno pero siempre siempre por ejemplo en los mega shows de Hillsong siempre hay un predicador y siempre hay alguien pidiendo limosna y siempre hay alguien pidiendo limosna exactamente como parte del show si pasan con las cingaderas así para que des dinero dentro del show si 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 bueno otra cosa que ocurre y que ya lo mencionaba anteriormente particular con Bethel es que la Bethel Church que hoy está superando a Hillsong como la primera como la más exitosa de los sellos discográficos de música es una iglesia muy particular entre otras cosas por ejemplo tienen un tarot católico creen en una cosa que se llama en serio un carot si 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 la iglesia de Bethel fue creada por una pareja los Johnson Bill Johnson y su mujer y tienen prácticas la mujer no importa no importa como se llama Bill Johnson y su mujer si querés que te lo digas lo tengo por acá lo tengo por acá yo pensé que así te lo habían puesto y que me dijeron yo para seguir de largo pero puedo volver y buscarlo no de hecho no lo tengo es la mujer de Johnson tenés razón no lo tengo estaba convencido de que lo tenía pero no bueno creen en la angelología y estas cosas aparecen en las canciones creen que existen ángeles curativos ángeles de fuego que se han quedado dormidos que están listos para ponerse a trabajar hay canciones en las que se habla de despertar a los ángeles flores melódicas de Bach practican una cosa que se llama succionar la tumba que no es lo que están pensando a la madre en el mundo secular se le conoce como beso negro no 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 en el seminario en el que fue Durán también no solo manipular la tumba a la verga succionar la tumba succionar la tumba succionar la tumba succionar o remojar la tumba que es acostarse sobre la tumba de una persona fallecida esto se está poniendo peor tiene que estar fallecida la persona vasco para que es lo esperable Lolo es lo esperable que esté fallecida para estar en una tumba sabemos que ha habido excepciones pero es lo esperable se acuestan y absorben la unción sagrada del difunto ¿con qué la absorben? con su cuerpo espiritualmente y esto aparece en algunas de las canciones entonces hay quienes están diciendo che Vettel nos está metiendo un montón de cuestiones que no tienen que ver con el cristianismo a través de estas canciones hiper exitosas por ejemplo también el Vettel enseña con una Biblia que es una traducción propia de ellos que es la traducción de la pasión y que esa Biblia se vende cada vez más y esa traducción de la pasión lo que hicieron fue poner la Biblia en términos coloquiales como te cuentan la vida de Jesús viste como esas Biblias para los niños se acuerdan entonces Jesús se la peló algo así algo así y que lleguen los romanos y que me lo clavan al culo deberíamos hacer eso acá en México bueno la Biblia de la pasión que es la que usan en Bethel y que se está extendiendo en los Estados Unidos es odiada por un montón de otros sacerdotes que obviamente no pueden competir con sus Biblias de hace 300 años y entonces están teniendo mucho éxito con eso y a través de la música es que crecen porque de nuevo la música es su negocio principal una cosa de ti de la Biblia la pasión es que es un 50% más larga que las otras Biblias porque le introdujeron material nuevo pues sí pero fíjate como la historia se están contradiciendo porque los primeros movimientos que se separaron la sisma católica con Lutero pues era justo eso güey que cambiaban todo para que fuera como más digerible que en otros idiomas y la madre y estos güey se están arrepintiendo como que todo lo que lo que lo que terminó de ahí está mal si lo seguían más güey es el precepto más básico de todo pero quizás tiene que haber succióname esta succióname la tabú remójamelo la iglesia de Betel tiene un centro de capacitación ministerial llamado Escuela Betel del Ministerio Sobrenatural que lo que hace es instrucción académica para que los aprendices puedan saber lo que hicieron los apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros para leer y comprender y hacer de la Biblia un elemento para sanar a los enfermos profetizar expulsar demonios y mucho más o sea que tienen una escuela de enseñanzas paranormales todo en uno todo a la vez como Vita Silina para todo y otra cosa que tienen y otra cosa finalmente que tiene Betel es que Betel es como que la música es su droga de entrada porque le venden la música a determinadas iglesias más chiquitas y cuando las compran le dicen escúchame yo estuve viendo que usas mucho mi música te propongo una sociedad por la cual yo te voy a equipar mejor tu iglesia te voy a poner mejores parlantes te voy a mejorar tu iglesia a cambio de que vos prediques para mí entonces van haciendo absorciones de iglesias de modo tal que hoy se calcula que el 70% de los seguidores de estas iglesias carismáticas van solo al 10% de las iglesias más populares o sea hay un 90% de las iglesias carismáticas más chiquitas de las pymes carismáticas que están desapareciendo por la absorción de Betel y todas las demás pero principalmente el más agresivo de todos es Betel en todo esto exacto exactamente todas las franquicias que puede todo rápido salvemos almas sí 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 o sea que todo esto lo hacen iniciándolo con la música ok y como les decía antes solo el 16% de los cristianos dicen que dejarían de escuchar música a partir de estos escándalos o que les interesa lo que ocurre porque casi el 70% de quienes escuchan música religiosa lo hacen por recomendaciones de la congregación de líderes de la iglesia de otros fieles entonces como la música de Betel de Hillsong y de las otras casas editoriales que no me acuerdo como se llaman y que lo tengo por acá pero ya lo perdí como la mujer de Johnson son muy muy populares va ampliando esa popularidad porque es lo único que se escucha entonces es lo único que se recomienda y eso hace que llegue a más iglesias y hace que se vayan consumiendo entonces se da un fenómeno muy raro y que incluso nos ocurrió o por lo menos me ocurrió a mí en el estudio del episodio que es que las críticas a la industria de la música cristiana no vienen del mundo secular sino del propio mundo cristiano o sea la mayoría de los artículos críticos sobre el sistema en el que funciona toda esta industria multimillonaria es de la propia de otros religiosos que están medio preocupados de cómo a partir de la música se está absorbiendo todo el negocio religioso ¿no? Pues sí pero es que ¿cómo lo vamos a criticar si no lo consumimos si no es parte de la vida diaria ¿no? Sí sí es cierto se calcula para poner números que un autor de los grandes de los que trabajan para Hilson o de los que trabajan para Bethel puede ganar entre 1 y 3 millones de dólares el autor por año con su música de hecho hay números de cómo está creciendo esta industria en Latinoamérica principalmente Colombia ¿no ven ahí el número de contacto corriendo para mandar algo? ¡A huevo! y cómo cómo será la industria del podcast cristiano a lo mejor ya tiempo sí a lo mejor ya deberían ser cristianos ya son drogadictos yo ya soy aquí ya cumplimos ya pasamos al cristianismo ya cumplimos y mañana y mañana músicos de pesebre a la vez sí 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 bueno en Latinoamérica por ejemplo fieles en vez de rengue no seguidores creyentes bienvenidos bienvenidos a fieles de hecho editemos todo esto y hablemos dejemos solo lo bueno empecemos en latinoamérica para poner un ejemplo el grupo más conocido de gospel que se llama generación 12 o G12 tiene más de 50 millones de reproducciones en youtube más de 2 millones de seguidores en facebook e instagram y han logrado grabar con referentes latinos y también de los estados unidos por ejemplo se calcula que el movimiento de música en las mega iglesias latinoamericanas hay una mega iglesia colombiana ya que se llama la misión carismática internacional tiene más de 500 mil seguidores en todo el mundo tiene 17 propiedades gigantescas para iglesias solamente en Colombia tiene todos estos millones de seguidores y ya han fundado su propia casa editora de música religiosa que se llama Adarga Group que tiene oficinas en Washington Rio de Janeiro Bogotá Nashville Los Ángeles y Ciudad de México y el cielo si 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 Adarga atención con Adarga Group viene fuerte si 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 como les decía pueden ganar solo por los derechos de reproducción y streaming entre 1 y 3 millones de dólares cada artista ¿cuál dices que era el correo de Adarga? y para que se dé una idea por ejemplo uno de los grupos de Adarga Group que es el grupo Miei San Marcos que es de Guatemala llenó hace dos años el cripto arena de Los Ángeles que es un escenario un escenario con capacidad para más de 20 mil personas donde juegan Los Ángeles Clippers y Los Ángeles Lakers en Los Ángeles este se calcula que en Latinoamérica existen alrededor de 3.600 iglesias cristianas en las cuales se reproduce ya música cristiana en español en un negocio que está creciendo fuertemente así que no sé quizás los músicos de Sillón pueden componer algo sobre Jesús y cerramos todo la registran a nombre de los cinco porque la idea surgió acá les pido yo no tengo ninguna habilidad esto no lo vamos a pasar por dinero vasco esto es por gloria de Dios nada más alabados al Señor bueno entonces registren a nombre mío nada más ustedes tengan la alabanza eso es lo que tengo hasta ahora cuando aparezca algo más si quieren les leo las canciones más exitosas se llaman por ejemplo This I Believe The Hills on Worship cántala mejor sí cántala no nos desmonetizan what a beautiful name who you say I am dead was arrested dead was arrested esta la quiero escuchar del grupo North Point dead was arrested at the cross build my life glorious day good good father lord I need you what he remains our god whom shall I fear and great things esas algunas lord I need you debe ser como country seguro no sé no yo siento que es como power I need como power ballad power ballad power ballad sí y las otras casas editoras que me habían faltado ya que las puedo decir ahora son Elevation y Passion Elevation y Passion que tienen nombres de motel pero son casas editoriales de música cristiana muy fuertes y si tiene nombres de motel qué horror qué les pareció asillonados sí este muy interesante y pues hasta coraje siempre da coraje a mí lo que siempre se me hace muy irónico es como digo se supone que las enseñanzas cristianas predican el que no te valga verga lo material pero siempre encuentra una manera de capitalizar absolutamente todo a niveles que la gente no cristiana no se imagina o sea eso es lo que más me hace ruido a mí o sea de que la mayoría de la gente sabe que existen canciones porque si te vale lo material pues ya no quieres gastar en lo material y aparte seguro que no pagan impuestos ¿para qué van a pagar impuestos? claro seguro en el cielo no necesitas impuestos la gran mayoría de la gente ni está enterada de que esto es un negocio tan grande no no la gente no tiene ni idea de hecho una cosa que yo veía cuando buscábamos esto hay mucha gente que cree que estas canciones no están registradas con derechos de autor que son de cualquiera que las quiera cantar en la iglesia exactamente como que los músicos lo hacen por el como decían recién en broma como que los músicos lo hacen por la adoración de Dios y no es un negocio pero enorme es el con lo que más plata ganan estas mega iglesias es con la música pues si es que y con la pornografía infantil no, 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 no con la música no, espérate no, eso es por diversión güey eso es por el deporte esa no la regla este no, pero es que si si te metes a YouTube a los canales de estas mega iglesias y a buscar este tipo de música te encuentras la música en los canales de las mega iglesias y no de del intérprete de los y si te metes si te metes a una tumba y succionas todo lo que está oye una buena técnica sería uno meterse en la tumba y esperar a ser succionado imagínate imagínate el tamaño de la tumba de Bobby no no seas mamón un cementerio privado si si no mames a que enterraron una familia completa que trágico fue ese pedo aquí enterraron un ángel el Bobby si tiene cara de verse como un ángel de los que describe la biblia así explicitamente de los que cayeron cuando cayó el ángel Bobby se extinguieron los dinosaurios no se aguantan muchachos pues que bonita preparación queridos Vasco y Durán yo llegué en calzones y disfruté mucho este episodio si se suponía que lo preparas vos pero igual salió bien salió bien estamos contentos maldito porque me echas al fuego bueno muchísimas gracias por acompañarnos para reírnos un rato de esta industria gigantesca ojalá se les ocurra una canción a Lolo y a Manny y la próxima vez sería buenísimo la verdad nos piden que bajemos el episodio con mucha gente después de escuchar este no güey no güey eso no está bien nada chances sería bueno un bonito experimento alguien alguien de afuera de la iglesia intentar hacer una canción cristiana y a ver si se popularicen una de esas yo creo que sí ahora de todos los episodios que hicimos en los cuales le dimos ideas a la gente para armar sectas creo que esto es lo más inocuo darles ideas para que la música me parece mejor y hay un chingo de músicos que nos siguen que pueden aventarse una rolilla ahí está ahí está la clave o sea el próximo sencillo de Ale Durán dime que sí yo sí escribí una rola para la iglesia no quiero que la cante escribe otra no ni madre durán durán plus one que de la verga de repente si ya bien barbón acá ya estás bien mamadito con sotana en la playa de la playa casi pero como estás mamado tu sotana va a estar abierta así hasta acá sotana en cuello B así ándale hasta el ombligo y sin nada abajo por supuesto claro que no no este sí qué mal están wey vas a mostrar cortario qué mal estamos nosotros tú fuiste el que escribió una canción no me extraña que hayas escrito una canción de la verga cuando estabas en el seminario no no eso sí lo guardé solo para mí qué horrible ya vámonos a la chingada por favor sí antes de la chingada ya nos fuimos hace rato antes de cerrar como siempre queridos invitados proyectos que tengan pronto shows anuncios lo que ustedes quieran adelante adelante con empezar sí adelante este acabo de sacar una canción que habla de la salvación para que me vayan a escucharla no no se crean para los que quieran aprender a grafitear caigan allá en la Nápoles ahí está la terraza son Lolo ya tuvo su clase también cuando cuando vengan tú Bobby cuando quieras ir ahí a aprendas a grafitear es el dojo creativo la cota 4.19 casi 4.20 qué chingón ok yo voy a ir 4.20 yo voy a ir a grafitear en enero claro en enero que vengas en enero voy sí sí dónde podemos encontrar los detalles para una clasecita más sí este la cuenta es arroba terraza sonland ok va ahí ahí sale tierra tierra del sol sí va en la descripción este link este si le quieren seguir a mí es arroba no soy Manuel eso muy bien si quieren seguir a Lolo es arroba Dexter arroba no soy Manuel tampoco van a ir y preguntan por Lolo ya ha pasado güey este a mí me pueden seguir en todos lados como ningún Eduardo y pues ahí pongo cosas a veces de lo que ando haciendo ya se va a acabar el año ya no quiero hacer mucho en noviembre ya dejo de trabajar por lo menos no, no es cierto no, no, no lo puedes no, no puedo es workaholic está bien acéptalo después llegará la salvación en forma de un álbum álbum doble en el cual todos van a poder conseguir ahí en terrazas online pero sí ahí en en mis redes están este shows stand-up podcast etcétera etcétera va muy bien este nosotros amigos que vendemos nosotros vendemos que 2023 es el año de herejes en Patreon suscríbanse tenemos mucho material subimos lo que quedó afuera del episodio de los monstruos de la biblia quedó afuera el leviatán de Bobby así que lo tuvimos que meter en Patreon este que más que más tenemos todo lo que hace Caro Hernández Solís y bueno como les decía el 20 de enero show de herejes en vivo en la ciudad de México es muy 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 probable que el 19 haya otro en otra ciudad no podemos decir dónde pero es donde vive el corsario 19 probablemente casi lo limpo pero el 20 el 20 ya está a la venta a la venta las entradas así que busquen ahí el link y qué más corsario y qué más pues este pues toda la mercancía que maneja herejes en Chuncho MX vaya desde una vuelta Chuncho se prende tu piche Chuncho MX no lo dice como el orto dije Chuncho MX güey se escuchó Chuncho MX güey ah sí sí Chuncho MX ya saben como quiera entonces ahí vayan chequenle este playeras tazas bolsas lo del nuevo modelo está bien chingón así que vayan para allá y llévenle llévenle en redes sociales estamos en todos lados como herejes el podcast y búsquenos para ver este unos tiktoks o algo así y este ya este fue otro domingo de nuevo ir a misa y escuchar Derejes el podcast adiós vámonos vámonos bye